¡Aplausos! 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 ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Lo que yo quiero son tus lindos ojos morena tan llenos de amor. El sol brilla en lo infinito y el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Tú me desprecias por ser vagabundo y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en un cielo azul. ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. ¡Aplausos! 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 Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el poder por las indecisiones! Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. No detengas el momento por las indecisiones, para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor. Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde y te encuentres en la calle perdida, sin rumbo y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo. Como un rayito de luna, entre la selva dormida. Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna, rayito de luna blanca. Que iluminado mi pobre vida, que iluminado mi pobre vida, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!